¿No has visto un latín de verdad que arrancó o sí? Ah, está, está muy tío, vale. Let's go. Vamos allá. Vale, que me... Es súper lejos, tío. Vale, tengo una arma, mi cómodo. Vale, está muy tío, parece que ha salido, ¿vale? Que arrancó. ¿Ahora se me oye? Ahora sí. Mierda, me tengo que quitar. ¿Estoy contigo, una conmigo? No, no estoy contigo. Quiero que me laes, tío. Una aquí conmigo, no, muerto. Voy. Dejo aquí el nuevo arma, por si al que quiero probar. Voy. Os dejo la nueva, ¿vale? La nueva también está, ojo, por si al que me ha tirado. Tengo nivel 2 de esa. O sea, tengo dos mejores. Hay más gente por aquí, escucho más gente. Sí, hay más gente, hay más gente. Tenga, ahí dejados al pi, ¿vale? Sí, bueno. Hay que ver a un mijito. La escopeta. El Volondry no lo han vuelto a nerfear, ¿no? Creo que no tengo la idea, la verdad. No, 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 no. Tenéis mi mano abajo. ¿Tengo un pavo conmigo? Tengo que iniciar el juego después de esto, que le cambio a los gráficos y no sé qué cambiar de todo. 82. No se van, ¿vale? Sí que se ha hecho. Acá van de revivir aquí, acá van de revivir aquí. Sí, muy bien. Se me mete para dentro, tío. ¿Vale atrás mía? Me he reventado. Guau, me he reventado, tío. La mierda nueva. Venga ahí, dale, mina, dale. Son dos, ¿vale? Los que hay dentro. Vale, me he tocado uno de las escuelas arriba. Sí que hay, ¿vale? Va, izquierda. Vale, podéis reanimar que arranco a 40 metros de la tuya, ¿vale? Voy. Está marco. Voy. Buah, yo no muero, me la agro, güey. Ahí va. Ya va, 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 estoy jodido. La hitap, tío. Vale, ¿dónde? ¿Dónde puedo ver más? En el punto, pero... Vale, te sube la premada, ¿eh? Vale, no, son varias premadas diferentes. Pero te puedes venir, Pablo. Te haces aquí la heroica, ¿eh? De hecho, quédate ahí, ahí detrás tuya hay uno. Espérate, cargame con la mi playa. Buah, una detrás tuya, Pablo. Escucha, ese papo no falla ni una, te digo. Ese papo no falla. Aquí, ¿vale? A ver cuando te reanime. Buah, está contigo, vas a morir. Está contigo, te sigue, ¿vale? Te sigue. Aquí hay otro colega, ¿no? Otro colega, contándome su vida. ¡Uy! Muchas gracias a Cerno. ¡Vale, atento, atento, atento! Vale. Vale, ahí. Por tu papa. Gracias a Cerno. A por los 50 pitazos. Yo tengo un tío al lado, ¿eh? Tengo un tío al lado. Vale, vale. Justo al lado. Vamos a ir nosotros. Vamos a ir a la derecha. Dale, dale, carajo, dale. Tío, como reventa de mierda esa tío. No estoy sin nada. ¿A eso lo mato? No he llegado, tío. Uno muerto aquí. Buenísima. Vale. Vale, que tengo carajo, aguanta. Uno lleva mucho arriba. No tengo un nipper, tío. No, recarga. Escudo, ¿vale? Voy a parar. Muertísimo. Buenísimo. Necesito recargar, tío. ¿Otro más? ¿Otro más detrás? Se lo tiro para ahí, espera. Vale. Hay un pavo arriba, ¿eh? Sí. Buah, me cae sin bala, tío. Aguanto, ¿eh? Tienes copetón, aguanto. Vale, vale. Vale, meto el pudo mientras. Vale. ¿Podéis? Sí, voy. Estoy yendo. Baja, baja, baja. Voy abajo, abajo. Voy, voy, voy. Buenísima, ponerte, gracias. Te cargo, ¿vale? Ahí hay otro más, ¿eh? Lo veo. ¿Cómo? Me ha dado. En la ventana. Buenísima, vámonos. Este es el imán, ¿eh? Me voy a quedar, tío. Vale, tienes el imán por si queréis probarlo, ¿vale? Aquí lo tengo. No tenía de movimiento ni de escapar, ¿eh? Eh... Aquí tienes sigme. Voy para allá. Quiero quitarme la salvo esta, tío. Mala. Si veis rifle avisada, ¿eh? Aquí enfrente, mucha gente. Voy. Los veo. Este es super lobo. ¿Dónde se ha metido? ¿En el edificio? En la casa. Los perros por arriba. Uno aquí conmigo. Muere, vale, muere. Muere. Otro aquí, muerto. Oh, uno más arriba. Buah, ese pobre también. Maradísima. Venga, señores. Tienes mucha movilidad aquí. Sí, pilla mierda. Sí, donde tengo las habilidades de la pasta. Sí, ya. Vale, perfecto. Es aquí golpazos. ¿Pasos? Vale. En frente. Mira el máximo, ¿eh? Sí. No, no me coge el máximo. Voy arriba. ¿Dónde? No lo veo. Uf, que tengo el skybreaker al máximo, tío. ¿Puedes verda? Vale. Uf, que vale. Le tengo paulete. Buenísima, ¿verdad? Sí. Uh, el rifle, mío. Tengo el skybreaker al máximo. Pues si hay quien la quiere, ¿eh? Yo la quiero. Pues todo bueno. Vale, nada. Bien jugada, coño. Sí, ya. No se ha habido remontar eso. Vale, la hemos bastante bien, ¿eh? De tema de... Un de FPS, que yo no vuelvo con otro IV, pero voy a 100. Y cambio los gráficos de bajarlo, pero creo que... Yo a 90. O sea, pero ya sabes tú que yo siempre he ido aquí un poco con el culo. No sé, bro. Yo no sé. Se están pegando el cucho y disparo por aquí a la izquierda. Vamos, un segundito. Sí, escucho. Sí, aquí hay gente por aquí. Ok, camino, camino. ¿Has saltado? Sí, sí. Venga, y ahora llego y no se escucha nada, tío. ¿Dónde estás, Zona? Paso donde me voy a caer yo, creo. No puedo marcar a mí porque tengo la tecla de mutarme. Dale, dale. Por debajo, amiga, sí. Hay gente. Dale. Sí, hay gente enfrente también. Que hay elección, ¿vale? Voy a caer, Blanco. ¿Está contigo? ¿El tema de los misiles, eh? Sí, sí. ¿Cómo que los misiles? Los misiles. El tema de la... Las explosivas, sí, sí. Mundo y todo eso, lo sé. Ah, ya, ya. Sí, 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 sí. No escucho a nadie, ¿eh? En la casa. ¿Qué ha escuchado? Nada, he visto yo gente por aquí antes. Estaban pegando. Dos squad. Sí. Vale, abajo, justo abajo. Sí, otro aquí conmigo. Cortado uno. Buenísima, Juan. Cortado uno. Voy a por el que te persiguió. Me ha pegado, ¿no? Es otra parte en la que me da, creo. Vale, deletado de arriba. Palo, un toque. ¿Eso qué es? Uy, vale, que va a pegar, fuerte. No, no. Sí, los veo. 30, hay uno. Muerto, ¿vale? De arriba. ¿Me puedes indicar dónde están los dos demás? Vale, allí, allí, allí. Mira, mira. Marca, eh... Tocados, tocados. Muerto, buena, buena. Qué buena. Buena, coño. Buena, eso es. Grande, desaparece. Vale, lo he dicho. Franco, te da tres y tal. Me los marcáis. Y intento hacer lo que pueda, ¿vale? Capito. Vale. Aquí tienes, coño. Esto no sé qué es, tío. ¿Veis la nueva esto que hay? Vale, vale, vale. En este edificio es que no puedo marcar, tío. Lo veo. Sí, sí, enfrente, en Helios. 80. Se han metido adentro, eh. Voy. Voy, voy, voy. Aquí, uno enfrente, muerto. Ahí va. Reventa a mí también. Voló a dormir. Voló a dormir. Vale, me he ido esto. Sí, último, todos muertos. Vale, muy bueno. Sí, era el último de la primavera. Eso le era uno, ¿verdad? No eran dos los que he visto. Eran dos, eran dos. Lo veo. Hay uno aquí abajo, ¿vale? Lo sigo. Hay uno abajo. Vale, está ahí metido, ¿vale? Solamente se tire. ¡Ay, abajo! Muy tocado. Yo también, ¿vale? Me piro. Me piro, ¿vale? Conmigo están, ¿vale? Aquí, aquí. Lleva la escopeta, cuidado. Se me ha buggeado el sonido. Mano ha subido, ¿vale, gente? Buenísima. ¿Otro? Lo veo. Voy por fuera, voy por fuera. Hostias. Meto el escudo, ¿vale? Me lo he tocado. ¿Podéis? Guay, guay. ¿Bajo? Guay, voy a morir, ¿eh? Uno muerto. ¡Uno super low! Guay, voy a morir, ¿eh? Uno muerto. Muerto. ¿Otro más conmigo? En camino, en camino, en camino. Voy, voy, voy. En camino. Vale, os pillo por traseras, ¿vale? Hay que irse, zona. No escucho nada. Me ha ido el volumen del juego. ¿A ti también? Sí. Vale, vamos a hacer un de estas zonas, tío. Guay, están en el al contrario. Por esta zona hay gente, ¿vale? Dos tíos, me han visto, de hecho. Eh, izquierda. Sí. No escucho nada del juego. Ya, es una mierda. Voy a aparecer. Estoy contigo, vamos juntos, señor. Vamos juntos, vamos juntos. Vamos juntos. Uno conmigo aquí. Uno aquí conmigo. Eh, voy. Espiro tiene a puta de hitap, tío. Uno conmigo aquí, super low. Uno conmigo aquí, super low. En camino, en camino, en camino. Otra más conmigo, ¿vale? Ven a ver. Espiro. Joder, macho. Estaba aquí, ¿eh? Está en B. Esa me está arriba, tío. Joder, no me tengo. Me he pego todo ahí, tío. Lo veo. Lo veo. Buena, coño. Joder, macho. Me p*** cuesta, hostias. Buena, hostias. Vente aquí, carranco, vente aquí. Antes que se aparezca. No sé si se hace nada lo del sonido, tío. Yo he tenido que irme fuera. No puedes, ¿verdad? No, no puedes. Ah, tío. Voy, voy. ¿Quieres vivir a alguien? No, no. Era para que tú cogieras cosillas. ¿Cuántas kills lleváis? Ocho, me pone. Ocho. Yo siete. Vale. Marquín, muchas gracias por la suscripción, tío. Es por todo, carranco, ¿no estás en directo, no? No, no, no. Vale, vale. Muchísimas, Marquín, tío. Me prometí el Darko, tío. Voy a empezar con Darko. Vale, vale. He escuchado algo y ahora estuve. Vale. Yo iría de una para Archive, ¿eh? Iría para arriba de una. Vale. Tipo, nos quedamos ahí en el techo. Sí, perfecto. Porque va a hacerla a la ahí cien por cien. ¿Cómo he cambiado las habilidades, tío? A la G. A la G. A la G aparece el marco ese. Si véis una G, pero al máximo me decís que quito la Dragon esta. Vale. Ese igual te limita mucho a Dragon, ¿eh? Es como para no estar en contacto directo con el enemigo, tío. No me gusta, no me gusta. Está bien, pero yo... Es para... Es para estar alejado del combate, ¿sabes? Como estáis ahí en plena batalla. Vale. Nada, pues vamos para... No subió, tío. Voy. Si veis Flash y escudo, avisadme, ¿vale? Tengo literalmente todo al cerco. ¿Cuánta gente queda? Eh... Ah, pues tres premades, solo. La escondidita, ¿eh? Puerta, además. Sí. Sí, porque es quieto que... Igual tengo el níper. También me pueden marcar, ¿verdad? Que arrancó. No. Vale. Ahora es cuando esto lo hago. Ahora luego quito el... Eso de disco. En el Call of Duty no sé por qué. No puedo utilizar el Block Mayhew para hablar. Ah. Y yo tengo tecla. Es que Call of Duty es como no. No sé. Está bugueado. Está muy bugueado. Gente aquí, creo. Tiro. Tiro delante. Vale, apareció. ¿Los veo? Los veo. 81. Está con carlanco. Buena, ha muerto ese. Buenísimo. Están debajo. Voy. Aguanta, palete. Vale, bien contigo. Vale, tranqui. He pillado a Bolondrio. Vale, tienen explosivas. Eh, una arriba. Uno conmigo, aquí. Tiene cura. Meto... Meto vida, meto vida. Comiso. Ojito, ojito, ojito. Veo subiendo. Muertísimo. Vale, vale, vale. Uuuh. Bien. Qué buena, tío. Qué buena. ¿Tare? Eso es. Bien, caraco, oye. Se ha sacado apoyo el caraco de esta partida. Muy bien.